Cuba Información Lian Duran, joven fotógrafo cubano, trata de visibilizar en su obra La realidad de los hombres trans en Cuba, indudablemente mucho menos conocida que la de las mujeres trans en la isla y nos presenta, entre muchas otras obras, exposiciones, nos presenta esta exposición llamada Alma Azul que me gustaría que nos explicara Alma Azul es un proyecto que yo creé hace cinco años atrás, que materialicé en el 2018 pero digo creé porque estaba hecho en mi mente ya y entré en el corazón de otros chicos como yo y hicimos realidad ya como tal la red junto al CNC a principios del 2018 Alma Azul tiene como objetivo visualizar la comunidad de personas trans masculinas en Cuba y trabajar a través del arte para educar a la sociedad cubana sin que se sientan demasiado invadidos por un tema que evidentemente no conocen y puede ser hasta problemático para ellos Tú además, Lian, coordinas la red de hombres trans en Cuba que es una red de la sociedad civil cubana vinculada al CNSX, ¿no? Exacto, yo soy el coordinador nacional, estamos divididos por provincias, tenemos un muchacho que es el que la coordina en Ciudad Habana otro que la coordina en las Tunas y así sucesivamente Matanzas y así vamos pasando por... para tener una sede en cada provincia, para tener una provincia sede de la red en cada provincia Uno de los objetivos principales es visualizar la comunidad trans masculina en Cuba y educar a través del arte Entre las actividades principales que nosotros hacemos son, nos reunimos para intercambiar experiencias En este caso tenemos ya varios muchachos que están operados, o sea, ya con su operación de genital hecha y entonces eso sirve para que algunos que quieran tomar esa decisión también los ayude a ver si realmente es lo que quieren, intercambiar experiencias, si es un proceso que es social o es interno y mayormente el tema que se basa en intentar disfrutar esa masculinidad en un grupo donde todos puedan sentir que estamos bien protegidos entre nosotros de que si hay alguna duda no lo vamos a ver como algo fuera de lo normal Divertirnos, por supuesto, y educar también, no solamente a los mismos muchachos que estamos ahí hablando del tema sino a la familia, nuestra familia, nuestras parejas que necesitan también porque la pareja del hombre trans a veces también entra en un conflicto y es importante que ellas también se unan a la red para que sientan que muchas no quieren ser etiquetadas como lesbianas y entonces ahí estamos como ellas se sienten heterosexuales, etcétera, etcétera Eso es uno de los tantos ejemplos que puedo poner de cómo puede afectar tener a un hombre trans sin saber qué es lo que le está pasando en la familia ¿Tú crees que la sociedad cubana está cambiando en los últimos años en torno al respeto a la diversidad sexual en general y en concreto a la vuestra? Bueno, yo cumplo 30 años mañana Yo empecé en la comunidad LGBT a los 15, 15, 16 años o sea que vamos a decir que ya llevo 15 años en lo que es participando en los eventos sociales de la comunidad LGBT y yo puedo decir que sí, los cambios se han visto porque desde un momento pasar hasta estar, por ejemplo, en la playa y que había policías que te dieras un beso era una manifestación pública donde podías ir a la cárcel o te retenían porque realmente no era una cosa que pasabas mucho tiempo preso pero bueno, te retenían, te llamaban la atención a estar libremente con derechos a que sí, puedo expresar mi identidad como yo quiera y no pasa nada porque sí, el gobierno cubano se ha encargado de ayudar y apoyar a esta comunidad que necesita realmente ser escuchada que necesita ser entendida desgraciadamente hay muchas personas que piensan que no hemos dado ningún paso que todavía estamos invisibles pero cuando tú ves los programas en la televisión que salen las machas cuando tú ves que te conectas y ves las páginas web cuando ves a las personas en las manifestaciones públicas y yo como ejemplo de que he vivido el cambio te das cuenta que sí lo ha habido lo que es imposible cambiar a toda una sociedad que tiene una trayectoria donde el machismo es muy evidente y que todo de la noche cambie de la noche a la mañana pero sí existen los cambios porque yo lo he vivido, yo hablo a través de mi experiencia yo sé que a algunas personas quizás le cueste un poco de trabajo entenderlo no lo crean o no estén de acuerdo conmigo pero yo creo que sí, que sí ha habido poco a poco pero en algún momento vamos a estar completamente no voy a decir completamente libre porque eso sería siempre van a existir personas que se nos van a oponer pero vamos a decir lo más libre posible el trabajo en ese sentido del CNSX ¿tú cómo lo calificarías? mira, yo entré desde el primer momento que yo entré al CNSX yo entré con una, vamos a decir, como dice el cubano con tremenda locura yo entré así, yo fui para allá, yo quiero esto, yo quiero lo otro y me dijeron, a ver, espérate, ¿qué es lo que tú quieres? y yo con esas, desde el 2014 que empecé en el proceso yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero yo tengo esta necesidad y me dijeron, vamos, te apoyamos y por supuesto fue un proceso completamente gratis que existe en Cuba desde los accesos psicológicos, endocrinos desde el proceso hormonal y todas esas cosas y después me acerqué a lo que es el subdirector y la directora Mariela Castro y Manuel y le dije, mira, ya esto es lo que yo quiero hacer y me dijeron, palante y entonces Mariela estuvo en todo momento como, ¿qué es lo que tú quieres, Leán? dale, así de fácil y yo, eh, pero dice, sí, porque esto es lo que nosotros queremos que suceda esto es lo que necesitamos, que las personas se nos acerquen que las personas, porque no podemos obligar a las personas desgraciadamente a que hagan algo que no quieren hacer no podemos obligar a las personas que se vicilicen si no quieren hacerlo entonces, claro, Leán, te apoyó a Mesen CNSE ha cumplido para mí un papel fundamental que yo creo que sin la ayuda de CNSE, pues nada no, ahora mismo Alma Azul no existiera Alma CNSEX también, puedo incluirle Háblanos un poco de esta exposición ¿qué personas aparecen? ¿qué historias de vida? cuéntanos alguna de ellas Bueno, mira, esta exposición a mí me cambió la vida literalmente porque cuando yo fui a cada uno a buscar muchos de ellos no querían no querían hacer fotos decían que ellos no querían estar pero me dijeron mira Leán, nosotros te queremos muchísimo y confiamos en que tú lo vas a hacer para una buena causa que no vas a utilizar esto para como tantas personas lo hacen para hacer ¿qué puede ser visto en malos sentidos? y cada uno de ellos me enseñó algo estuve tuve la experiencia con una familia que llevan unos padres que llevan casados que van a ver algunas de las fotos más de 30 años o 30 años algo así están y Ray que es un muchacho maravilloso recientemente empezó el proceso y lo han apoyado hay un vivo ejemplo de que son unos padres que prácticamente anterior no tenían la idea de lo que era ser transgénero de lo que tener un hijo transgénero y ellos dicen bueno, no entendemos nada pero si es lo que tú quieres te apoyamos tenemos a otros muchachos que también desde un muchacho que él está ahora terminando su especialidad en psiquiatría o sea que estamos dando la imagen de personas que están integradas socialmente profesionales que están haciendo cosas importantes en Cuba tenemos otro muchacho que también lleva 14 años trabajando en la morgue tenemos a Alex que él está ahí en las Tunas todo es una ciudad de Cuba que estamos como es como un tipo de campo que la gente no entiende su identidad y él está ahí presente luchando, viviendo y nada y Fabio haciendo un activismo conmigo fenomenal con su imagen que muchas personas a veces dicen pero mira tiene dientes de oro tiene pelo amarillo y cuando tú conversas cuando lo llegas a conocer te das cuenta que es una persona maravillosa sube sentimental delicada y una vez más volvemos al tema donde la apariencia por favor insisto no tiene por qué ser un factor para juzgar a una persona tenemos un muchacho también que quizás esto sea común en otras partes del mundo pero aquí es un muchacho que es trans masculino que está casado con una muchacha trans femenina y entonces eso aquí es visto como algo porque las personas no entienden y ellos están intentando que su amor sea visto como algo respetable bonito idéntico como cualquier como cualquier amor porque lo es realmente y su amor con una mujer no entiendo que se convierte con una mujer